Atención, están presenciando un set de Aleteo Caraudio al control de los DJs de Venezuela que no juegan. Caraudio, Venezuela. Destacamos entre los mejores. Es hora de comenzar el juego. Que revienten esos temas. Hoy voy a llegar. Escuchate esto. DJ Antoine Caraudio. Escuchate esto. 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 ¡Suscríbete! 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 No dudes de mi potencia ¡Sientela! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué yo haría si en la vida me falta tu compañía? Siento que me voy desapareciendo Como en el viento, como un juego lento Como si se me acabara el tiempo Quédate aquí, aquí, mami, mami, mami Ay, mami, de perderte tengo miedo Ay, mami, de perderte tengo miedo DJ Quédate aquí, mami, 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 mami Ay, mami, de perderte tengo miedo DJ Jesús Molina DJ Jesús Molina DJ Jesús Molina DJ Jesús Molina DJ Jesús Molina